En este video vamos a ver lo que nos dice Hammer de las enfermedades mentales y los estados de ánimo. El tema es introducción a la psicosis llamadas constelaciones esquizofrénicas por el Dr. Hammer en la nueva medicina germánica. Los trastornos del estado de ánimo y los trastornos mentales se desarrollan exactamente igual que los trastornos físicos siguiendo las cinco leyes biológicas del Dr. Hammer. Los trastornos mentales, psíquicos mentales, psicológicos, esquizofrénicos, etc. como le querremos llamar siguen la misma información de la nueva medicina germánica de tal manera que hay que ver la psique, el cerebro y los órganos. En este caso, pues está alterada la esfera mental. A las enfermedades mentales el Dr. las llamó constelaciones esquizofrénicas. Ya veremos más adelante que tienen que ver con dos focos de Hammer al mismo tiempo en los dos cerebros, tanto el masculino como el femenino. Y hay que ver la lateralidad si es de la corteza cerebral. El Dr. Hammer explica muy bien cuando una persona se torna deprimida, maniaca, paranoide, delirante, autista, suicida, violenta o presenta una llamada predisposición al crimen. El grado del desorden depende de los cambios del comportamiento determinado por la magnitud del conflicto. O sea, qué tan grande fue el conflicto emocional que vivió la persona que tiene esos trastornos mentales. ¿Cómo y por qué se desarrollan las enfermedades mentales? Cuando una persona tiene un conflicto activo en un lóbulo cerebral, o sea, se formó un foco de Hammer, y presenta un segundo conflicto, va a presentar una constelación esquizofrénica. Cuando hay un conflicto de un lado, inmediatamente, por así decirlo, se cierra emocionalmente ese lóbulo cerebral y pasa a funcionar el otro lóbulo cerebral psíquicamente hablando. Y cuando hay otro nuevo conflicto, ya tenemos dos conflictos y viene la enfermedad emocional, esquizofrénica o psicótica. Repito, dependiendo de la intensidad del conflicto. Es decir, cuando una persona tiene un conflicto pendiente por resolver, está en posibilidad de presentar un nuevo conflicto en el otro lóbulo opuesto al que tuvo el conflicto. Si tiene un conflicto del lado derecho, entonces puede presentarse ahora un conflicto del lado opuesto, o viceversa. Si es de este lado, ya está predispuesto a presentar otro conflicto del lado opuesto. En resumen, una constelación esquizofrénica, vuelvo a repetir, son dos conflictos activos en el cerebro de la persona, en los dos lóbulos cerebrales, o sea, con dos focos de Hammer activos en el cerebro. Recuerden que cuando hay un conflicto, el paciente empieza a entrar en simpaticotonía. Pero cuando hay dos conflictos, esto se exacerbará la simpaticotonía. El paciente estará más estresado, por así decirlo, y entonces se llama una doble simpaticotonía. Si tenía un conflicto y el estrés era así, ahora el estrés va a ser de este tamaño. Una persona que presentó un traumatismo craneal por un accidente, o que tuvo una operación, una cirugía en el cráneo, una cirugía cerebral, o también cuando una persona está bajo la influencia de alcohol o drogas, ya está lista para que si existe otro conflicto, inmediatamente cae en una constelación esquizofrénica, en una alteración del estado de ánimo, o una enfermedad psiquiátrica. De tal manera que es por eso que nos podemos explicar que una persona que está alcoholizada o drogada, cuando tiene un conflicto, inmediatamente empieza con alucinaciones, con visiones, alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, cambia completamente su estado de ánimo, su comportamiento. Vamos a analizar y a recordar que existe el endodermo, mesodermo y ectodermo. Por lo tanto, hay constelaciones del tronco cerebral que tienen que ver con el endodermo. Con el mesodermo, que es el cerebelo, hay constelaciones del cerebelo y del ectodermo son las constelaciones del tronco cerebral. En este video vamos a mencionar por qué se presentan estas constelaciones, ¿Cuáles son los focos de Hammer que se activan? Vamos a mencionar el tipo de constelaciones esquizofrénicas y en otros videos vamos a ir viendo cada una de estas constelaciones esquizofrénicas. Constelación del tronco cerebral, del endodermo. En el tronco cerebral, la persona estará en constelación cuando tenga dos conflictos activos, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Y las condiciones son, 1. Cuando los dos focos de Hammer estén activos. Número 2. Cuando haya un conflicto activo y otro en epicrisis. Ya vimos lo que es la epicrisis. O cuando los dos estén en epicrisis. Aquí encontramos en el tronco cerebral la constelación de los tubos colectores del riñón. El conflicto es un conflicto activo existencial o de abandono en los dos hemisferios cerebrales. Por ejemplo, abandono de papá y abandono de mamá. ¿Y qué manifestación clínica va a tener desorientación? Únicamente cuando hay constelación donde están involucrados uno o ambos tubos colectores del riñón. Y va a haber consternación cuando la constelación del tronco cerebral no involucra a los tubos colectores del riñón. En el caso del tronco cerebral, la lateralidad diestro zurdo no importa porque no se han cruzado aquí las vías cerebrales. Esta es la constelación del cerebelo, del mesodermo, los órganos que evolucionaron del mesodermo. En el cerebelo la persona estará en constelación cuando tenga dos conflictos activos. Uno en cada hemisferio. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y que cumplan las siguientes condiciones. Cuando los dos focos estén activos, número uno. Número dos, cuando uno esté activo y el otro en epicrisis. O cuando los dos estén en epicrisis. La constelación del cerebro implica un conflicto relacionado con las estructuras del cerebelo. En cada hemisferio cerebral, derecho o izquierdo. Por ejemplo, un conflicto de mama del lado derecho y un conflicto de mama del lado izquierdo. ¿Y qué manifestaciones va a tener a nivel cerebral? Aplanamiento emocional. Ausencia de cualquier emoción. La persona se muestra antisocial, fría o solitaria. Ejemplo, si es derecha, se le murió el hijo y se le murió el esposo. Dos conflictos en el mismo hemisferio cerebral. La lateralidad tiene que ser tomados en cuenta. Porque aquí las vías cerebrales ya se cruzaron. Recuerde que una madre, por ejemplo, derecha, va a manifestar del lado izquierdo, en la mama izquierda, su conflicto. Y si es derecha, en la mama izquierda. Constelación de la sustancia blanca en la corteza cerebral. En la sustancia blanca la persona estará en constelación cuando tenga dos conflictos, uno en cada hemisferio, del lado derecho y del lado izquierdo. Y que se cumplan las siguientes condiciones. Número uno, cuando los dos conflictos estén activos. Número uno. Dos, cuando haya uno activo y otro en epicrisis. Cuando los dos estén en epicrisis. Cuando vaya un conflicto en fase activa y otro en fase de solución del conflicto. O cuando los dos estén en fase post-conflicto. Implica un conflicto activo de autodevaluación en cada hemisferio cerebral. O sea, la persona se siente menos. ¿Qué manifestación va a haber? Megalomanía. Un gran ego. Puede alcanzar el grado de autodelirio. En este caso, la lateralidad cruzada tiene que ser tomado en cuenta. Recuerden, lado derecho se manifiesta del lado izquierdo. Lado izquierdo se manifiesta del lado derecho. Las constelaciones de la corteza cerebral del ectodermo son muchas. Y esto lo vamos a ir analizando en diferentes videos. Son las constelaciones de la corteza primero no territorial. Constelación del lóbulo frontal. Que lo tenemos aquí arriba. Constelación del centro de la glucosa. Que la tenemos aquí. Constelación de la corteza motora. Constelación de la corteza sensorial. Constelación de la corteza post-sensorial. Constelación de la corteza visual. Constelación fronto-occipital. Constelación o constelaciones territoriales que son aquí. Aquí viene la depresión y la manía. Aquí veríamos la constelación primaria. Acá veríamos la manía primaria. Constelaciones esquizofrénicas de la corteza territorial. Estarían involucrados esta parte y esta parte al mismo tiempo. Constelación de estatus asmático. Constelación de asma bronquial. Constelación de asma laringio. Constelación flying. O sea volando flotante. Constelación post-mortem o post-mortal. Constelación de asma laringio. Constelación casanobra. Constelación casanova en hombres. Constelación ninfomaníaca en mujeres. Constelación agresiva. Constelación de marcaje territorial. Constelación mitómana. Cuando hay un foco aquí y otro foco acá. Constelación autista. Un foco aquí y un foco por acá. Constelación anoréxica. Cuando hay un foco aquí sumado a cualquiera de estos que están por acá. Constelación bulímica. Cuando hay un conflicto aquí y otro por acá. Constelación esquizofrénica auditiva. Y existen otras constelaciones y cambios de estado de humor. Que ya la iremos viendo en otro video. Porque hay que estudiar bien cada una de las constelaciones o esquizofrenias. Se llaman constelaciones porque hay dos focos en los dos lóbulos cerebrales. Así las denominó Hammer. Espero les haya gustado este video y haya sido interesante para su aprendizaje y conocimiento. Les habló el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica.